6, please 3, 3, 3, 3, 3, 4, good time. 3, 5, good time. 3, 3, 3, 3, 3, 5. Yuki está atacando a Selyu. ¡Batazo! ¡Oh! ¡Batazo! 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 ¡Claro, estos son momentos de on fire! ¡Batazo! ¡Dima Frizz! ¡Dima Frizz! ¡Dima Frizz! ¡Dima Frizz! ¡Dima Frizz! ¡Chri! ¡Sigue Christian Díaz! ¡Por izquierda! ¡Alea a Demetrio! ¡Fris! ¡Fris! ¡Ala ley! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!